Como esta, se lo hay O sea, corta que llegue y ahorita voy a ir a ver a grande y no voy a pedir, ¿eh? Para ir a ver, ¿eh? ¿Ah, pues ahí metí? ¿Sí? ¿Y tiene el portero? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Candavo! ¿Qué lo ha dicho? ¿Qué me estoy aquí, fue yo? ¿Así es que? ¿Qué lo ha dicho? Le pregunté a la esta por ti, pero dijo que no podía A ver, en la boca se va a tener una pintura La coloca la boca se va a tener una pintura ¿I proceeds a ver que no boleh? ¿Los va a comprar la maestra? A las 5. ¿Ella está listo? No, detrás esto lo encontrará como punto ¡Ja, ja, 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 ja Yo creo que me estoy en los cintos Hasta allá tengo un dueño ¡Ha, ja, 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 ja! Amárrate en la panza 3-1 muchachos 3-2 muchachos 3-2 muchachos 3-3 muchachos 5-3 muchachos 5-4 muchachos ¿Cómo? ¿Cómo debe estar el 4? ¿Cuál? ¿Qué? Los medios ¿Cuál es el 4? ¿Un mal atalco? ¿El 4? ¿El punto? ¿El que es la caja cuando... La puta sí. ¿La puta? ¿El 5? ¿El 4? ¿El 5? ¿El 5? ¿Y luego el 11? ¿Y luego el 11? ¡Eso! ¡Eso! Para empezar en la defensa no se tiene que cuidar. Y luego se viste. Y luego se viste. Los que pueden más también son los que se canten. Y el delantero se está acabando. Como esto cojo. ¡Arriba! Cuando vamos por este... Se viste en el... ¡Arriba! Pero nomás... Es que hay cuenta que no coincidimos. O... Me caigo mi bolsa. Soy guardadera de... Aquí miras... Guardería de bolsas. Porque aquí me las dejaron todas. Por favor. Bueno pues. ¡Ah! ¡Sí! ¡Fírmamela! ¡Fírmamela! ¡Quiero un hijo tuyo! Hoy nomás. ¡Ábrete todavía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ah! 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 ¡Ah!